¿No fue a la fiesta? ¿No fue a la fiesta? Oye, lo bueno es que ahorita no hace calor. ¿Aquí no tienen trabando? Ahorita sí tiene aire acondicionado, pero en mayo, en junio, en julio. ¿Y luego qué pasó con la sopladora, joven? Se le destrozó el jamón, ¿no, José? Ah, qué lástima. La estamos improvisando. Ocupamos una sopladora nueva. Esos que vienen en camino del norte. Traiganse unas 10 de refa. Esa es la sopladora 2015. Esta es la sopladora 2015. Con fabricación... Ah, no. Más de Inky Michis. Ahí tienen al muchacho rebajando porque no le mandan sopladora. Bueno, fue a rebajar. Pero nada. No, pues hace más ejercicio. ¿Cómo cabrón? Es que no. Bueno. Acabo de vienen ya. Dijeron que ahora llegaban. Ahora sí me habían dicho que ahora estaban por aquí. ¿Vamos a ir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!